Está nuestro compañero José Romero Silva en la Universidad Tecnológica, nuevas tecnicaturas, inscripciones para las tecnicaturas. Ahí está ya instalado José. Y atención Renzo, porque hasta el viernes tienen oportunidad de inscribirse. Quizás se extiende un poco más, pero vamos a conocer un poco de qué se trata esta oferta académica que nos trae la Universidad Tecnológica Nacional. Martín, contanos un poco, buen día, bienvenido a Vivo Tucumán. ¿Qué tecnicaturas ofrecen, qué carreras cortas hay hoy para los chicos? Bien, muy buenos días a todos, a Vivo Tucumán. Nosotros estamos con la inscripción de las tecnicaturas que son carreras cortas, tecnicatura universitaria en mantenimiento industrial, la tecnicatura universitaria en mecatrónica, tecnicatura universitaria en programación que contas de dos años y de tres años tenemos la tecnicatura universitaria en higiene y seguridad en el trabajo. ¿Cuáles son los requisitos para los alumnos que quieren acceder? Principalmente tienen que traer fotocopia de documento y también tienen que traer el título secundario, o contancia de título en trámite, pero también hay una característica este año que a través de una ordenanza de nuestro rectorado, estamos esperando a los chicos que van a rendir ahora en abril y mayo, digamos, la mesa de examen del secundario, o sea que ellos debiendo una materia van a poder acceder, por supuesto aprobando esa materia, y seguir cursando estas carreras cortas de nuestra Universidad Tecnológica Nacional. ¿Hay muchos que la están dictando? Y nosotros venimos con tecnicatura desde el año 2005, cuando se implementó, digamos, esos requisitos de tener técnico en el país, y bueno, desde ahí venimos dictando las tecnicaturas, muchas de estas tecnicaturas se han agregado a lo largo del tiempo, pero ya tenemos una experiencia y muchas de las empresas nos buscan por las pasantías en las distintas tecnicaturas que diste nuestra facultad. ¿Son las más buscadas, además de las ingenierías? Sí, nosotros tenemos un gran caudal de alumnos, la verdad que hoy nos sentimos orgullosos, digamos, de que muchos nos busquen a la tecnológica por el dictado de esta tecnicatura, y muchos de nuestros alumnos están trabajando, digamos, en distintas empresas del medio, y muchas empresas nos vienen a buscar específicamente para tener, o bien los operarios, o bien las pasantías, hacer el régimen de pasantías a nuestra facultad. Así que bueno, tienen una buena salida. ¿Las inscripciones son aquí? Sí, las inscripciones son acá, en Rivadavia 1050, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, con un break de 13 a 14, en Rivadavia 1050, en una oficina que se llama Bedelia de Tecnicaturas y Licenciatura. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, entonces, de acá, de la Universidad Tecnológica Nacional, una oferta académica muy interesante, importante, porque como bien decía Martín, las carreras cortas hoy, en este tiempo de la globalización, en el que todos queremos ya, son las más buscadas. Las más buscadas, por supuesto. Atento con esto, las más buscadas, no solo por los estudiantes, sino también por las empresas. Muy bien, y además, bueno, con el gran prestigio que tiene la Universidad Tecnológica. Sí, es una universidad hermosa. Bueno, debo pedirle perdón ahora. ¿Sabes qué? Hace rato lo saqué del aire, ahora le voy a pedir perdón. No suelo hacerlo, pero bueno. Cosita nuestro camarógrafo, mire, mire, mire. Le voy a pedir al camarógrafo que hagamos para arriba. Mire, 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 mire. Ahí está. Para usted, Renzo, espuches, besitos. Usted también no baja, ¿eh? Usted también no afloja. Usted sigue redoblando la puerta. Después no quiere que lo reten, después no quiere que lo saquen del aire. Mirá, te manda besos, ¿no? Es tremendo. Escuchame una cosa, muy bien. Entonces, cielo despejado. Cielo despejado. Listo, así cerramos este móvil, José. Cielo totalmente despejado. Muy bien, gracias. Gracias por la información. Bueno, qué linda la universidad tecnológica, lo decíamos, siempre a la vanguardia, siempre con muchas actividades para los chicos. Y un prestigio, ¿no? Por supuesto, además una universidad que los contiene mucho a los chicos, que los guía es realmente...